hola cómo están mis amigos la saluda aurelio moreno desde milwaukee y con sin bienvenidos este sábado 20 de agosto se llevará a cabo esa esperada segunda pelea entre anthony joshua y olexander juzic juzic está exponiendo todos sus títulos pesados son tres títulos que tiene en este momento de la amv el supercampeón de la amv de la federación internacional de boxeo y de la organización mundial de boxeo también hay otros títulos por ahí en juego como el de la ivo y también el de ring magazine pero que en realidad cuenta son el de la amv y la organización mundial de boxeo está invicto 19-0 el ucraniano con 13 victorias por la vida del cloroformo anthony joshua ex campeón pesado también 24 y 2 con 22 victorias por la vida del cloroformo esta pelea se llevará a cabo en el reino de arabia saudita en el lugar específicamente en la ciudad de jeda y podrá ser vista a través del sistema de streaming dasan y tengo entendido que es solamente para los suscriptores no va a ser necesariamente pay per view lo cual es una buena noticia para los que están suscritos a el sistema de streaming dasan ellos se enfrentaron por primera ocasión el pasado 25 de septiembre 2021 en el tottenham hotspot serio en londres jose gana por decisión unánime 117 a 112 116 a 112 y 115 a 113 arrebatándole los tres títulos que tenía en ese momento anthony joshua este sábado entonces será la segunda pelea entre ambos yo le he dicho lo he reiterado y lo confirmo lo mantengo que anthony joshua le gana allí sigue en esta segunda pelea pero debe cambiar su estilo debe utilizar una estrategia diferente yo les quiero compartir un vídeo que yo hice anteriormente con relación a mi comentario a mi opinión sobre una segunda pelea entre ambos y no quiero cambiar absolutamente nada de lo que dije en ese momento porque es precisamente lo que yo pienso que ocurrirá en esta segunda pelea por favor acompáñenme escúchenlo pero antes de entrar en el vídeo quiero dejar claro dos cosas una indique que anthony joshua es precisamente su peor enemigo él al equivocar su estrategia su plan de pelea se convierte en su principal enemigo también indique y había pronosticado que joshua ganaría la pelea pero que tenía que ser físico que tenía que salir a presionar que tenía que salir a arrancarle la cabeza a jose de otra manera la pelea se le complicaría porque esta pelea iba se iba a determinar por la parte física haciendo joshua un hombre mucho más grande 6 pies 6 pulgadas y llevándole aproximadamente 20 libras de peso también a su rival más pequeño 6 3 solamente 220 libras en jose que era que es un boxeador crucero natural y que apenas estaba haciendo su tercera pelea en la categoría pesada yo dije que esta pelea a pesar de las características y las condiciones estratégicas la parte del estilo de boxeo de jose que es un boxeador estilista y zurdo que un boxeador que superaba en el aspecto técnico táctico a joshua que la lógica era que yo ya tenía que salir a imponer su físico pero yo ya no lo hizo yo ya no lo hizo yo en mis comentarios le di todo el crédito a jose y usted ganó esa pelea y la ganó bien pero antonio ya sólo ayudó gana la pelea el ucraniano con la complicidad de antonio y 8 8 a cae a 24 victorias dos derrotas 22 de su victoria por la vida del cloroformo que hombre le pesa la mano pero no usó esa mano no la uso y yo les quiero decir nuevamente le voy a hacer ese análisis de por qué yo considero que joshua ayudó muchísimo a jose dándole todo el crédito del mundo a jose acá de todo el crédito pero ya yo ya yo se lo dije ya se lo dio bastante durante mi chat en vivo si quieren yo se lo pongo también aquí al final para que vean que yo le di mucho crédito a jose pero ahora quiero también indicarles que yo sólo ayudó muchísimo y también les voy a dar mi pronóstico sobre una revancha una revancha una segunda pelea entre ambos quien gana una segunda pelea entre ambos music entonces mejoró a 19 y 0 con 13 de esas victorias por la vida del cloroformo quien gana una segunda pelea entre antonio y 8 y alexander y music saben que en esa segunda pelea de acuerdo a mi opinión y 8 8 debe ganar esa segunda pelea y les voy a decir por qué porque antes que yo sé que se están riendo en este momento antonio y 8 equivocó su estrategia el pasado sábado allá en el estadio este donde había 70 mil personas apoyándole que todos salieron decepcionados él equivocó su plan de pelea totalmente yo si gana y gana bien eso yo se los se los quiero reiterar varias veces pero con la complicidad de joshua el británico le hizo el trabajo fácil al ucraniano y por qué le por qué les digo esto yo joshua tenía que salir a noquear él tenía que ganar esa pelea por nocao él no puede tratar de ganarle a un estilista boxeando porque le está peleando en su terreno él debió haber impuesto su físico ese es para mí ese debe haber sido la estrategia transformar esa pelea en un evento en una pelea cajera una pelea cajera así como lo hacía mike tyson ahí está eso no sale a boxear mientras se sale a arrancarle la cabeza a los boxeadores a sus rivales porque si él se pone a boxear obviamente le está dando la ventaja está peleando en el terreno del otro boxeador en este caso y 8 haciendo un hombre mucho más grande y mucho más pesado y con mucho más poder en la pegada él debió haber sido salió debió haber salido a tratar de arrancarle la cabeza al ucraniano pero fue demasiado correcto demasiado fino quizás hasta cortés incluso después la pelea también tomándose fotos y y antes de la pelea incluso usted lo ve que ellos están muy 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 amistosos y eso está bien eso está bien pero dentro del ring no pues no puede estar tan pasivo reiterando mi postura de que yo sólo le hacen una revancha a juzik solamente voy a tomar una historia reciente recuerden que joshua perdió esto fue el primero de junio del 2019 ante ante andy ruiz fue la primera pelea que ellos realizaron y el cual lució malísimo incluso peor de su pelea ante juzik ante juzik el pierde por decisión unánime ante andy ruiz el pierde por knockout en el séptimo asalto después que lo habían tumbado varias veces ok andy andy ruiz llegaba a esa pelea recuerden como un boxeador de reemplazo el boxeador que originalmente se iba a enfrentar a joshua había fallado en varios test pruebas de droga ruiz llega 25 a 1 como un underdog y le da una paliza a joshua le gana esa misma ese mismo año e incluso los analistas dicen que esta pelea fue una una sorpresa tan grande como aquella de tyson con buster douglas en 90 o la de lennox louis con jacine rackman esto fue el 2001 en los pesos pesados grandes sorpresas que se dieron en la segunda pelea el mismo año esto fue ya en diciembre de 2019 la pelea fue en arabia saudita joshua derrota por decisión unánime andy ruiz el mismo hombre que lo había hecho papilla en la primera pelea hace un par de meses atrás el mismo hombre que lo había noqueado el mismo hombre que lo había tirado al piso varias veces el mismo hombre que lo hizo lucir malísimo en la segunda pelea joshua gana por decisión unánime saben por qué porque yo eso hizo los ajustes él hizo los ajustes llega mejor preparado entiende su condición de de camp de demostrar más grande más alto utiliza mejor la distancia hace los ajustes y le gana a ruiz en una segunda pelea entre joshua y juzzi y esto lo está diciendo roy jones júnior y yo concuerdo con él también que ni él lo dijo el único goceador de estos dos juzzi que acá joshua que puede mejorar que puede mejorar para la segunda pelea es joshua juzzi y eso es todo juzzi no puede llegar a esta segunda pelea mejor de lo que llegó el sábado ya tiene 34 años hizo la pelea perfecta él no va a llegar en esta segunda pelea mejor de lo que yo sea en febrero el próximo febrero no va a llegar mejor de lo que llegó este sábado joshua sí joshua sí puede llegar mejor él sí puede mejorar él sí puede llegar a esta pelea diferente y puede ser un boxeador distinto y principalmente porque ya conoce a juzzi yo lo veo de esta manera ante juzzi en una segunda pelea joshua debe salir inmediatamente a tratar de arrancarle la cabeza a su rival en poner su físico su peso su estatura su alcance su pegada miren cómo terminó el rostro de juzzi miren miren cómo termina juzzi que en esa pelea y eso que y eso que yo estaba peleando a media máquina él estaba muy pasivo demasiado estratégico yo lo mencioné en mis comentarios en chat después fue una pelea demasiado estratégica pero en esa pelea estratégica en esa pelea técnica la ventaja la lleva juzzi no joshua joshua demasiado defensivo demasiado cuidadoso cauteloso muy moderado particularmente en el ataque él nunca se soltó durante la pelea en los asaltos intermedio yo diría que el cuarto quinto sexto séptimo quizás hasta el octavo joshua más o menos lanza se decide como a lanzar su ataque y a meter las manos y a meter sobre todo la mano derecha y le hace daño a joshua juzzi lo lastima se ve que se siente la diferencia del peso de tamaño cuando un hombre grande le da le mete la mano al otro más pequeño pero entonces llega el problema de yo soy de que se queda sin gasolina y los últimos tres asaltos se los gana el ucraniano nuevamente para mí el asunto del siguiente anthony joshua ayuda de manera decisiva y definitiva a su rival pelea en su en su en su terreno boxeando él sale a boxear en ningún momento yo veo que que joshua impone su físico trata de llevar contra las cuerdas al ucraniano obviamente juzzi no se lo permitía él estaba tirando golpes y no lo de nunca lo dejó soltarse cómodamente pero precisamente al ser un hombre más grande con mayor distancia con mucho mayor alcance debe saber utilizar entonces tus ventajas como campeón como boxeador como peleador de experiencia no sé si el hecho de que es zurdo lo confió lo confundió tanto que no podía entrarle pero señores esto debió haberlo resuelto a esa 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 incógnita ese misterio del ser zurdo durante los sparring previo a la pelea debió haberse esto estudiado el estilo de juzzi que para mí no es nada tampoco el otro mundo se me dice que en juzzi que es un alguien trataba de compararlo con el bander holifil por favor no puedes compararlo jamás con el bander holifil bander holifil uno de los usuarios más completos que yo he visto en todos los tiempos es un crucero que sube al peso pesado pero un hombre grande fuerte no tan grande pero fuerte fuerte y que sabía boxear que sabía meter las manos un boxeador me encantaba la forma de pelear de el bander holifil music lo que hace es que es guapo es guapo y tira golpes tira mucho golpe tiene mucho hombre mucho volumen y con esa zurda es un boxeador complicado no es necesariamente un boxeador tan yo diría tan depurado pero si es un boxeador de volumen un boxeador incesante un boxeador que 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 aprieta el acelerador cuando se necesita y eso fue los últimos asaltos los asaltos de campeonato los gana y cuando yo ya estaba sin gasolina como lo ha hecho en otras ocasiones pero mucha gente obviamente hay ocho hay que hay que castigarlo hay que censurarlo por llegar a esta pelea aparentemente tampoco en buenas condiciones no digo en sus mejores condiciones pero están dando también demasiado crédito yo sí porque yo se lo di ya pero ojo a ojo primero y voy a me están diciendo que debe estar entre los tres primeros libras por libras del mundo cuidadito cuidadito uno music es ahora mismo un peso pesado o sea olviden lo que él hizo en el asiento cuando era un crucero es un peso pesado solamente ha hecho tres peleas en la categoría pesada ante Wittelsborn, Sean Wittelsborn, Shaz Wittelsborn ante Chisora dos poseadores mediocres por decir por ayudarlos y ante un Joshua que llega a la pelea yo creo que sube a la pelea ya con miedo sube la pelea demasiado pero demasiado cauteloso con la pierna de espagueti que no aguanta la presión pero que no aguanta la presión yo digo que más que nada de manera mental un boxeador que alguien de manera interesante me lo confirme lo me lo dijeron durante el chat en vivo que Joshua no es el mismo boxeador desde que perdió contra Ruiz desde que lo tumbaron muchos boxeadores que no se recuperan de ese trauma de que lo derriban no saben cómo recuperarse entonces como que tienen mucho mucho temor a ser nuevamente lastimados quizás ese sea un problema que tenga a Joshua en este momento él va ante un rival que que hay que tenerle muchísimo cuidado pero yo no creo honestamente señores yo no creo honestamente que Yusik sea un hombre que pueda noquear a Joshua miren la diferencia física pero parece que Joshua bueno obviamente a nadie le gusta que le peguen pero él como que se cuida demasiado del hecho de que este hombre me puede noquear cuando él es el que puede noquear a Yusik para mí él le puede hacer más daño a Yusik de lo que Yusik le puede hacer daño a él miren nuevamente cómo terminó el rostro de Yusik y ustedes ven la pelea al final ponen las dos caras de los dos boxeadores sin saber qué fue lo que pasó ustedes dicen que Joshua ganó la cara de Yusik muy golpeada y esto nuevamente para mí el británico estuvo peleando media distancia nunca se soltó una cosa muy importante Joshua ya sabemos que se queda sin gasolina los últimos asaltos del décimo de la pena de espagueti y muchos dicen que tiene la barbilla de cristal pero bueno particularmente el hecho lo que sea que no hay duda de que se queda sin gasolina si te quedas sin gasolina entonces no puedes tratar de ganar una pelea por decisión ante un boxeador que no para de tirar golpes mi estrategia entonces sería yo voy a tratar de noquear este boxeador antes del octavo asalto o antes del décimo porque yo sé que ya del décimo para arriba ya yo no tengo nada pero al principio cuando estoy fresco cuando estoy cuando estoy bien y si el resultado va a ser el mismo y si voy a perder igual al final porque no echar todo porque no porque no desde el principio apretar el pie al deseador al máximo abrumar de tal manera yusik que tratar de noquearlo ese para mí para mí debe ser la estrategia de joshua en una revancha y para mí ese va a ser el ajuste que va a hacer joshua en esta revancha en una segunda pelea ante yusik y por eso yo considero que en una segunda pelea gana gana joshua gana joshua bueno en la primera pelea dijiste lo mismo y perdió pero claro porque él lo ayudó joshua ayuda mucho a yusik sale a boxear sino cómo va a salir a boxear ante un boxeador que es boxeador que es mejor que tú boxeando le estás ayudando yusik no tiene para noquear a joshua joshua sí puede noquear a yusik pero joshua en ningún momento para mí trató buscó el nocaut con un solo golpe si estaba tratando de un solo golpe siempre un solo golpe un solo golpe una sola recta derecha no metía las combinaciones trató de meterlo pero un par de veces pero no no lo vi señores decidido de verdad a buscar el nocaut a tratar de arrancarle la cabeza a yusik como debió haber hecho y él lo dice la pelea hubiese sido diferente y en una segunda pelea una revancha será diferente si joshua busca sale a buscar el nocaut sale a presionar sale imponer su físico y con esto yo me despido pero solamente por ahora aurelio moreno